¡Hola! Hoy he preparado licor de crema catalana, una bebida muy típica de Cataluña. Es una receta muy muy sencilla y además con muy poquitos ingredientes. Estará lista en un abrir y cerrar de ojos, así que si queréis prepararla para estas fiestas aquí va mi receta. Vamos a necesitar un litro de leche, una rama de canela, la piel de un limón, un sobre de preparado de crema catalana si no encontráis de flan o de natillas y 250 mililitros de licor de anís. Comenzamos infusionando la leche con la canela y la piel del limón. Cuando llegue al punto de ebullición, apagamos el fuego, tapamos la olla y nos preparamos ya el sobrecito de las natillas o del flan o la crema catalana. Del preparado que estemos utilizando, el sobrecito de caramelo no lo vamos a utilizar, así que lo guardamos y lo dejamos para otra ocasión. Y el preparado de natillas lo vamos a poner en un bol. Colamos la leche en el bol y mezclamos bien para que se disuelva bien el sobre del preparado. Y llevamos a ebullición otra vez toda la mezcla, removiendo sin parar para que no se nos enganchen las natillas. Lo apartamos del fuego y ya lo dejamos enfriar completamente. Una vez frío, le agregamos el licor de anís y mezclamos sin parar para que se integre completamente. Y ya lo tendremos listo para servir. Lo podemos guardar en la nevera durante tres días. Como habéis visto, es una receta súper sencilla y aunque es solamente para adultos, os aconsejo que la probéis porque además está riquísima. Y después de las comilonas de estos días, os va a sentar de maravilla. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.